El siguiente programa no contiene escenas de sexo, ni violencia, ni lenguaje vulgar. Es para toda la familia. Aquí está la más completa información de Fusagasugá y la región. Manténgase al día con el acontecer de la Ciudad Jardín de Colombia. Aquí comienza FTV Noticias. Esta es la nueva cara del terminal de transportes de Fusagasugá. Usted mismo podrá detectar un celular robado. La policía le enseña cómo hacerlo. Ahora los niños cívicos de la policía estarán enseñando matemáticas por todo el sumapá. Los derechos humanos son muy importantes para la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Fuertes denuncias. Recibe Café Salud por no cumplir con la entrega de medicamentos. Química Loyola. Utiliza tecnología de punta para implantes dentales. Única en Fusagasugá. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión de FTV Noticias. Vamos a iniciar con todo lo acontecido para el día de hoy. El terminal de transportes de Fusagasugá cambió la cara a favor de los viajeros. En estos días, en compañía del alcalde Luis Cifuentes, el personero municipal y varios concejales, en el Hotel Catama se realizó una socialización de los cambios que ha venido teniendo el terminal de transportes, en cabeza del señor Pedro Pablo Zambrano, anterior secretario de Gobierno. Estos cambios favorecerán notablemente el bienestar de los usuarios y empresas de transporte, como por ejemplo un nuevo punto de atención al cliente y cambios en la distribución de los espacios, para que el terminal sea la carta de presentación de la Ciudad Jardín de Colombia. Con tales que el terminal de transportes tiene unas grandes ventajas, como es la prestación de un servicio eficiente, cálido, confortable a todos los ciudadanos que salen o llegan de nuestra ciudad, brindarles seguridad, unas acciones de confortabilidad que están ofreciendo tanto la terminal de transportes como las empresas que prestan el servicio dentro de ellas. ¿En qué estado económico se encuentra en este momento el terminal? El terminal viene en un proceso de crecimiento económico. Contamos con un equipo de trabajo fortalecido, entusiasta, lleno de energía que viene prestando sus servicios para el mejoramiento y el crecimiento económico y posicionamiento de nuestra empresa como una de las empresas sólidas del municipio de Fusagasugá. En cuanto a los cambios que se vienen presentando en el terminal, ¿qué dicen los empresarios? Los empresarios están muy agradados porque las reformas o arreglos que se han hecho al interior vienen mejorando la calidad del servicio y de una u otra manera, con el apoyo de ellos mismos, se viene construyendo una empresa, como ya lo hemos dicho, sólida al servicio de todos los fusagasugueños que es digna de mostrar y muy especial para que todos los ciudadanos utilicen el servicio de la terminal. Para que los televidentes se enteren, ¿qué proyectos tiene el terminal en un futuro? Hemos iniciado ya un proceso de mejoramiento, hemos instalado el punto de atención al cliente donde los ciudadanos pueden adquirir servicios como el servicio de taxi, fotocopias, servicio de venta de minutos, de telefonía, en fin, todos esos servicios que se deben prestar en la terminal. Hacia futuro tenemos dos proyectos, la instalación de un cajero automático de un banco de la ciudad que ya nos hizo la oferta, en dos meses se estará instalando ese cajero que le va a prestar un gran servicio a todos los usuarios del sistema bancario que están en la zona de influencia del terminal. Y de igual manera, aspiramos a instalar otro cajero de otra entidad bancaria para que preste también un servicio en distintas opciones. Y aspiramos a tener un corresponsal bancario en nuestras oficinas para mejorar el servicio que requieren los usuarios de los servicios públicos y del sistema financiero. También tendremos la posibilidad, estamos en conversaciones con unas empresas para instalar posiblemente una estación de servicio que preste también estas posibilidades de adquisición de combustibles y otros elementos cerca a la terminal. Nuevamente se presentan riñas en vía pública y hurtos de celulares según la Policía Nacional. Fusagasugá se continúa caracterizando por las constantes riñas en vía pública debido al exceso de alcohol o consumo de sustancias alucinógenas que no permiten realizar conciliación entre las partes, obligando a la policía a intervenir capturando a los involucrados. Además, el hurto de los celulares fue el tema principal del fin de semana, días en los cuales se detectaron varias personas que portaban celulares robados recibiendo las medidas necesarias para aplicar correctivos. Fue un fin de semana relativamente tranquilo, donde las situaciones especiales en temas de seguridad se pudieron controlar de alguna manera por parte de la policía. Lastimosamente, los fines de semana y por la ingesta de licor hemos atendido muchos casos de riñas, donde personas con el abuso del consumo de licor deciden resolver sus problemas mediante las riñas. Pero afortunadamente hemos llegado oportunamente y aunque hubieron personas lesionadas, no tenemos ningún reporte de alguna persona que haya fallecido o haya comprometido su vida a causa de estas riñas. La invitación, como siempre, es que los fines de semana, en días de celebraciones especiales, moderemos el consumo de licor y eso va a hacer que se pasen unos momentos felices, agradables y sin tener ningún tipo de inconvenientes. Mayor, contémosle a la comunidad, ¿qué jornada viene adelantando la Policía Nacional para detectar los celulares hurtados? En la estrategia que tiene la Policía Nacional para combatir el hurto de celulares hurtados, particularmente en Fusagasugá, durante este fin de semana, se realizaron dos procedimientos de capturas de personas que habían hurtado celulares minutos antes o que tenían en su poder celulares producto del hurto. Una de las actividades que estamos desarrollando y que va a ser una constante por parte de los miembros de la Policía Nacional en Fusagasugá es poder detectar qué celulares han sido hurtados. Este es un procedimiento que lo estamos haciendo a diario y que cualquier persona lo puede realizar. Es un procedimiento muy sencillo que consiste en teclear en su teléfono celular las siglas asterisco numeral 06 numeral. Allí en ese momento el celular le va a reportar el número de email y si ese celular ha sido hurtado le va a suministrar esa información que ese celular está reportado como un celular hurtado. Si una persona llegase a tener en su poder un teléfono casi hurtado inmediatamente la policía puede proceder a capturar a la persona por el delito de receptación. Mayor, ¿cuál es el procedimiento que se sigue después de capturar a una persona por poseer un celular hurtado? En el delito de receptación se intenta castigar a las personas que tengan, adquieran, posean un elemento que ha sido producto del hurto. En este caso, con el hurto de celulares y cuando se judicializa a una persona por poseer un celular hurtado se le deben notificar sus derechos como capturado e inmediatamente se lo pone a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde se inicia un proceso penal que dará cuenta de la responsabilidad de esta persona. Las penas están establecidas en el Código Penal y son penas privativas de la libertad y multa a la persona que se haya responsable de este delito. Vamos a una pequeña pausa pero los dejamos con los indicadores económicos para el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!